En un dominguito familiar, aquí echando unas cervecitas con Juanito, con mi marido. Y Carlita aquí está ya preparando el asadorcito bien rico, miren. Vamos a hacer unas hamburguesas estilo Juaritos, ¿verdad, Carla? ¿Se llaman? Sí. Estilo Juaritos. Ahorita van a ver el proceso de las hamburguesas deliciosas. ¿A qué andan mis criaturitas? Van a bailar y quieren cantar esas nenas. ¿Qué vas a cantar, tita? A ver, dime, mami. ¿Eh? ¿Cómo que no sé? Ahí está, a ver, también ya echándose su cervecita, miren. Bien deliciosa y bien fría, ¿verdad, hijo? Sí, bien rico. ¡Salud! Estas tremendas hamburguesas van a llevar unas arrocheras, miren nada más. Deliciosas y su piña. Bien riquísimas hamburguesitas que vamos a hacer. Aquí ya van las hamburguesitas, miren. Ya va agarrando forma todo eso. Ahora pues. Miren qué delicia. Aquí ya está en proceso las hamburguesas. Bueno, a ver cómo las hace Carla. Ya tiene ya todo. Están tremendas estas hamburguesas. Miren. Miren. Tú eres muy buena, chef. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, chicas! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Hoy es lunes y es un inicio de semana. Hoy hay una infinidad de cosas para hacer. Ya saben, está hoy domingo descansar. Y los lunes hay que hacer el quehacer de la casa. Y pues vamos a empezar. El día de hoy me puse este traquisito con mis tenis. Y me voy a poner una chamarrita porque voy a ir a la tienda y no voy a ir así tan encorada porque está haciendo un poco de frío. Así es que ahorita me pongo mi chamarrita. Pues vamos a iniciar el día. Me voy a preparar mi tecito para tener energía. Ese cafecito, tecito, perdón, es riquísimo. Y me lo voy a preparar, bien rico. Me voy a preparar mi tecito para la barrencia. Y me voy a limpiar. Está caliente. Te voy a poner un poco de agua fría. Pero no quemar. Esto para dar energía durante el día, ¿ok? Para rendir. Bueno, si no, voy a andar con el día con mucho roqueo. Ya saben que el lunes ni las galinas son. Y con este tecito, pues, delicioso. Todo el día bien suave. Ya en la tarde, pues, da el caje de cansancio. Que va riquísimo. Delicioso. Bueno, mis chicas, pues, a iniciar el día de hoy. Voy a la tienda, voy a comprar unas cosas que necesito. Necesito comprar una colcha para mi cama. Este, ahorita me puse a lavar las sábanas. Y las fundas de las almohadas. Y voy a comprar unas... Una colcha. Necesito una... Una cubre cama, sobre cama, como le llamen. Y este para ponerla. Y... Pues, sí. Eso es lo que necesito hacer. Y luego voy a ir a conseguir unas cosas porque necesito limpiar la alacena. Que tengo un desastre. Un relajo bien hecho. Necesito comprar así como unas basecitas para acomodar mi alacena. Y este... Y tener ahí todo ordenado. ¿Qué creen? Yo misma acomodo y yo misma desacomodo. Ya cuando menos pienso. Y hasta otra vez he hecho un relajo todo eso. Ay, no. Soy un despapalle. Un despapalle dentro de mi propio relajo. O sea, yo sola sé lo que deshago y luego lo vuelvo a acomodar. Y yo misma lo desacomodo. Ay, no. Qué bárbara. Estoy tremenda. Y el día de ustedes, ¿cómo está? Espero y esté bien. Y este... Que hayan amanecido con... Con toda la actitud y ánimo del mundo. Este... Para iniciar esta... Esta Semana Santa. Esta es la Semana Mayor. Sí sabían que hoy inicia la Semana Mayor. Este... Este jueves es ya el Jueves Santo. Es el Jueves Grande. El Jueves y el Viernes Santo. Sábado de Gloria. Domingo de Pascua. Qué rápido se fue la cuaresma. Se fue volando. Híjole, de veras, sí. Ya estamos casi entrando el mes de abril. El cuarto mes del año. Y apenas inició. Qué barbaridad. No rinde nada. No rinde nada. Los días se van así hechos con polvo. Bueno, chicas. Ahorita las veo, ¿ok? Bueno, primer parada aquí en Burlington. A ver qué me encuentro. Creo que necesito algo, sí, para acomodar mis especies. Me gusta esta. Me gusta esta porque trae rueditas. Y estas que son como de escaloncitos, así. Miren qué preciosas tazas. Ya llegué con todas las compras. Miren, compré esta colcha. Esta colcha de la marca de Talia. Que era así, una colchita blanca suavecita. Está tan suavecita. Y me costó 48 dólares. Me gustó mucho. Y luego, necesitaba organizadores para mis cajones. Y compré estos organizadores para las cucharas. Este es para los cuchillos. Y este también es para las cucharas, tenedores y cuchillos. Compré dos canastas. Para poner cosas en la cena. Este organizador también. Este me gustó porque es de los que dan vueltas para buscar cosas. Y este otro organizador. Y eso fue lo que compré el día de hoy. Bueno, chiquillas, pues miren. Así quedó ya mi alastena terminada. Ay, hasta que le puse orden. A esto, miren. Todo organizado. Y acá abajo puse. Miren. Ahí puse las aguas, las odas. Tengo este mueble aquí para poner. Las bolsas de galón, de acuarto, desechables, jugos, servilletas y el bote de la basura. Y así quedó la alacena, bien organizadita. Y mi cocina, vean, mi refrigerador ya está rechinando de limpio. Miren, la estufa ya quedó bien limpiecita, vean. Miren, todo bien limpiecito. Qué lindo es lo limpiecito, vean. Mi comedor y mi barra. Y mi sala también ya quedó bien limpia, miren, vean. Todo en suma orden. Y la bailey. Ay, anda la bailey ya también anda bien cambiadita, mi niña, miren. Todo acomodadito. Ya lista la recámara de los huésteres también ya está lista, miren. Bien limpiecito que quedó, bien bonita. Aquí en este espacio voy a comprar una banca grande o un sillón, algo. Voy a poner algo bonito. También la recámara de abril ya la dejé bien ordenada, miren. Ahí está su perrito que le regaló su novio. Miren, vean qué padre le quedó su recámara. Su bailey. Y la bailey. Aquí anda mi niña, bailey. Hi, mami. Y mi recámara también, vean. Ya, todo en orden. Vean mi vanity. Ahí estoy yo, hola. Ahora sí, ya quedó mi cama bien bonita. Voy a prender la luz para que se vea bien. Venga. Esta es la concha que compré en Burlington. Es de Natalia, de Natalia Zoni. Y me encantó así blanca, combinarla con azul. Y aquí ya está listo el sillón. Bueno, pues así quedó, chicas. Bueno, pues yo ya terminé bien cansada el día de hoy. A descansar. Nos vemos en el próximo video. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Más bien, ¿cómo les está yendo el día de hoy? Ahorita ya son las 4 de la tarde. Y no me había conectado. No había grabado, ni había hecho nada. Pero ya estoy aquí. Toda la mañana anduve en friega. Ya hice comida. Hice un rico y delicioso asadito de puerco. Bien rico con un arroz y unos frijolitos. Eso es lo que vamos a comer el día de hoy. Porque viene la familia de mi esposo desde Seattle, Washington a visitarnos. Y aquí estoy. Bueno, ya ando el día de hoy. Me puse esta blusita color mostaza. Y estos jeans. Y estos zapatos igual del color de la blusa. Y este es el outfit del día de hoy. Miren la Bailey, ¿dónde está? Miren. Ahí está. Hola, Bailey. ¿Estás cómoda? ¿Estás cómoda, mamá? ¿Estás cómoda, mami? Tiene sueño. Ve, ir en el asadito del día de hoy. Miren qué delicioso se ve. Y quedó riquísimo. Miren. Sabrosísimo. Es un asadito de puerco. Y aquí tengo un arroz. Que ya hice también. Que quedó bien rico. Para nuestros invitados. También vamos a comer unas tortitas de camarón con pipián y nopales. Que hizo mi suegra. Para recibir a la visita. Les cuento, chicas, que el día de hoy. Ay, he traído. No sé si a ustedes les pase que les duela la ciática. Ha andado bien mala de una pierna. Me duele tanto la ciática. El nervio ciático. Es el nervio ciático. Y ha andado bien mala de mi pierna. Anoche casi no pude dormir. Ahorita intenté quedarme dormida un ratito. Pero no pude. Que duerma Bailey por mí. Mira, mamá. Voltea. Ve. Hola, tía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya llegó la tía de A.V. De este. De Seattle, Washington. Two and a half. Y su esposo. Jerry. Dining room. Say bye. Y su esposo. En a... En a... En a... En a... Ah, tío. Yeah. En a... Two car. Ah, mamá. Gracias, hermana. Yo ahora bien andaría acá. Sí, pues también me pete.